El canal de Panamá es una escalera de agua, ya que moviliza los buques de un océano a otro, pero pasando del nivel del mar a un lago de navegación que está a cerca de 27 metros de elevación comparado con el nivel del mar. Normalmente funciona con el equivalente de un esclusaje completo, es decir, entre el Atlántico y Pacífico, se utilizan cerca de 108 mil metros cúbicos de agua para un esclusaje completo de océano a océano o 50 millones de galones de agua. Los retos son más que todo asociados a la variación climática que hemos tenido. Aquí ha habido periodos de escasez, se han tomado algunas medidas para tratar de mitigar esas actividades y estar preparados o mejor preparados para sequías o para inundaciones. Sin embargo, las variaciones están allí, solo que la demanda hoy en día es mayor, es un servicio que se vuelve más exigente. Los clientes quieren poder pasar cuando les corresponde, quieren poder pasar con la carga que traen, quieren poder pasar con el menor costo posible, quieren pasar sin tener que esperar mucho, y eso entonces implica una presión mayor sobre el sistema, que nos obliga a afinar y a buscar otras opciones que en eso estamos viviendo. Yo tengo 71 años de vivir aquí, en este lugar, pero ya estos tiempos han cambiado, y este año ha sido totalmente más peligroso, que no ha llovido como otros años llovían, el lago no ha llegado a su nivel. Se ve que hay un cambio total que no se veía anteriormente, el lago siempre se mantenía a un nivel máximo. Esta agua es la que provee casi la tercera parte de la República de Panamá, bebiendo agua de este lago. Este lago nos sirve a nosotros como vía de comunicación, esta es la calle acuática de nosotros. Este lago nos da producción de peces, alimentación, o sea que es un lago muy rico, y nosotros tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo. Porque los pobres conservamos el lago, pero los que tienen más dinero destruyen los bosques. Gracias. 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 Gracias.